hello hello mis cracks bienvenido a otro vídeo más de cripto que el suscríbete da like comparte comenta activa las notificaciones porque hoy te enteras de una mega gema que a mí personalmente me ha dejado más de 10 mil dólares de ganancia hoy verán mi balance que es sólo con las ganancias que estoy trabajando y está en más de cinco mil dólares el balance ya está todo en moneda estable y es tu oportunidad se te escaparon muchos toques que te estás agarrando la cabeza incluso hasta chivas saitama se te escaparon este tu oportunidad está ahora mismo rectificando y acaban de sacar su segunda o la de n ft para mint n ft así que quédate hasta el final comparte este vídeo que está de lujo pero eso te traigo de mi canal de lujo algunas tomas que personalmente yo hago para mi canal de lujo y lo incluí en mi canal de cripto monedas señores esto está súper mega al diente queda hasta el final porque estaremos revisando su toque no mix la quema de sus tokens que va por un 50% la distribución de los tokens también su telegram página de twitter y su página web y también el análisis de precio gráfico de esta mega gemma de esta mega gemma de lujo para que tengas también tu fortuna en esta gema construyas fortunas en esta gema y puedas obtener todo lo que quieres a través de ella señores sin más que se hasta el final amigas y amigos amigas y amigos le presento chimps y no ahora mismo está rectificando mireme balance 5 mil 125 señores nada más vean esto el nivel de trading de esta moneda miren 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 yo le voy a dar para abajo eso es trading todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo a diferencia de otros toques en esto es son primeros que temas que ustedes tienen que topar miren que poco trading tiene ese toque en ver la diferencia ves eso se llama una moneda con uso que la quiere mucha gente la necesita miren miren yo le estoy dando para abajo no se acaba señores estamos chimps army todo aquel en mi comunidad que quiera dinero activen se con chimps army que está haciendo ahora mismo la rectificación para continuar hacia arriba mi gente hacia arriba a prueba de eso lo vemos aquí hace una hora y está rectificando miren lo aquí donde tuvo soporte y ahora vamos a romper el nuevo old time hay pero si vamos a con el market cap este es el diario y vemos en siete días miren qué belleza señores miren esto él el market cap es de 46 millones y miren esto en su página web hace menos de un mes o un mes a lo justo viene siendo miren esto cuánto cuánto tenía él al principio cuatro mil dólares mi gente o sea del noviembre 19 presten atención mi gente del noviembre 19 a diciembre 21 ya vamos por cuánto 46 millones market cap y ya ustedes saben todo lo que le falta por crecer a esta moneda porque porque puedes hacerte VIP y el token de hoy que estoy dando para lo que se hagan VIP miren esto esto es para los nuevos que se hagan VIP mi gente miren el balance mío por donde va 7 mil dólares al final de esta semana tendremos 10 mil dólares allí y miren el precio de ese toque en cómo va bien en todo su cero por cubrir que tenemos del en otro vistazo a ese toque en este usted de todo el que se haga VIP VIP tú quieres tener ese toque así me meto tendrás miren que estoy adentro miren mis posiciones marcadas y muchas otras personas también están recibiendo bloques es las señales del grupo VIP señores grupo VIP en lo que está haciendo tu libertad financiera posible señoras y señores a esta moneda que viene siendo james y no señoras y señores james en un kilo lo voy a dejar todo en el link de la descripción esto es una esencia una moneda me ve pero a diferencia de muchas otras monedas me me tenemos la utilidad tal como está actualmente chino lanzado y vendido nuestro nfc versión 1 y 2 ya está a la venta contamos con una gran campaña de marketing señores el marketer de esta campaña vamos a hablar de él ahora cripto mesías señores el que no conoce a cripto mesías está en el mundo cripto no está en el mundo cripto este pana agarra y a nivel de promoción es el real que muchas monedas allá afuera que son exitosas allá afuera ahora mismo han pasado por la mano de la nivel de marketing cripto mesías el nivel de marketing consiste tanto en marketing digital twitter youtube telegram etcétera como marketing físico para maximizar la exposición chimps y no también será el hogar de meme tools como un lanzamiento esperado para el primer trimestre del 2022 meme tools tendrá como objetivo fusionar todos los toques de memes criptográficos en una sola plataforma de redes sociales para obtener más información sobre la herramienta de me meto consulte nuestro documento técnico aquí está y pueden ver la auditoría del token te great aquí tenemos la liquidez del token también para que usted vea que aquí no hay scan ni forma de hacerlo porque la liquidez está bloqueada mirelo aquí aquí está la liquidez bloqueada y mírenlo dónde está la liquidez bloqueada aquí sino un 19.61 total de token y el lp para proveer liquidez también aquí tenemos el white paper pero debemos observar primero mirelo aquí las principales carteras que aquí no tenemos vaca sagrada mirelo aquí esto es para todo el mundo volverse millonario mi gente pero lo aquí pancake swap con la cartera más grande y después lo que tienen 1.3 por ciento la cartera más grande sea y no hay nadie de que con 50 por ciento de toque 63 por ciento no 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 olvídense de eso y como podemos observar todo está muy detallado muy claro aquí pueden venir a detallarse con más ahínco aquí a la página de ellos el website que también lo dejaré en el link de la descripción y también el white paper para que entiendan un poco más del total supply del circular en supply y de cuánto es el buy tax es de 10 y el ser tax de 15 por ciento como se compra este toque no quiero que ustedes tengan duda al comprarlo es muy fácil es muy muy fácil comprar este toque para vamos a hacer ahora cómo comprarlo desde la página en van al tope de la página le dan a comprar y van a ir directamente a pancake swap y allí le va a aparecer muy fáciles recuérdense con el contrato agregarlo en su meta más ok eso es algo muy sencillo y recuerden señores algo importante es el telegram el telegram es algo importante mírenlo aquí miren que activo hay más de 12 mil oye esta mañana estaba yo leyendo y ya hay más de 12 mil 33 mensajes crédito mensaje oficial chimps y no de future home me meto ya ya está saliendo lo que es el me meto ver lo que estamos hablando se la mantienen todo el tiempo en promoción en promoción y miren aquí su twitter donde estábamos ahora mismo como acaban de tuitear algo nuevo miren lo aquí en vivo señores hará muchos nuevos millonarios utility born miren lo aquí y miren como suben los likes y los retweets la gente apoya muchísimo esta comunidad muchísimo miren miren ya hay gente ya posteando ya que la gente apoya muchísimo chimps y no somos chimps in un army chimps army ahora mismo realmente esto es un telegram vamos a ver de qué se trata este telegram de aquí era que estábamos ok la comunidad es súper mega activa 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 y ya realmente nosotros hemos sacado alrededor de 10 mil dólares de este token un análisis breve un análisis breve de este token aquí en cuatro horas mi gente este token este token si vamos aquí por ejemplo a la página mira miramos qué que ya ellos sacaron su versión 2 de los nf t pero lo aquí podemos ir a la nf t que estarán la versión 1 y estos son a la versión 2 hoy ahora mismo están vendiendo más de 15 bnb y cuestan un bnb saca de 0.3 algo así que se lanzó en el 23 de noviembre la versión 2 a el 30 30 de noviembre en la versión 2 pues de versión 2 y esta versión 1 show ya somos más de 33 mil 62 adres vamos a darle refresco un maga miren como aumento 3 mil 112 o sea está aumentando rápido 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 mi gente el nivel de trading es bastante alto mi gente míralo aquí donde lo dice miren un 35 por ciento más el volumen de trading miren 2 mil 92 si lo refrescamos te apuesto que más en un rato que no lo refresco no hay 2089 show ahora mismo en verdad es la moneda que ahora mismo está teniendo más auge allá afuera así que te digo vamos arriba ven a tu canal cripto que lo de siempre traemos gemas como ésta recuerda darle like 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 compartir comentar activar las notificaciones y recuerda siempre te estaremos trayendo lo mejor de lo mejor del cripto mundo vamos arriba mi gente no 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 ¡Suscríbete!